Bueno, llegamos a Stone Town, que es la otra parte de la isla, miren, llegamos a este hotel, les voy a hacer un room tour, miren, nos pusieron flores en la cama, tiene un pequeño closet y un baño. Entonces, vamos a dar una vuelta por la ciudad que nos estamos mostrando. Bueno, aquí estamos en la parte histórica de San Cibar, aquí está Mercuri, nació, como pueden ver es pequeña, miren las calles, las cosas, vamos a explorar un poquito. Fue colonizado por turcos y persas, entonces se siente un poquito en la mente, turco y persa. Bueno, como pueden ver aquí, básicamente tenemos mercados, marcaditos, bonitos, con cosas muy bonitas. Sí, están bonitos los callejones. Bueno, hay muchos mercados, se ven cosas muy bonitas. Sí, es bonito, la verdad, hay artesanías muy bonitas y no, me encanta la vibra este lugar, me gustó mucho. A mí también me gustó, eso sí te ofrecen. Pasadices, 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 vean. La verdad, la vibra es un poco extraña, obviamente hay africanos, obviamente estamos en África, pero hay persas, turques, como ese tipo de vibra. Así, medio ambiente, es maravilloso, como pueden ver. Miren esa casa tan divina. Miren esa casa tan divina. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, llegamos a un paleasio se llama exactamente así Masakiri Palace como pueden ver aquí está muy chévere maravilloso pastando rico aquí en Sansibar mire este atardecer Sansibar tan divino papá pasando bueno aquí en África aquí se van a lanzar miren tú 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 chau que tal este atardecer africano me muero ¡Buenos días amigos! ¿Cómo van? ¡Buenos días amigos! ¡Buenos días! Aquí estamos en Sansibar y miren que estamos es la casa de Ferry Mercury él nació aquí él nació aquí como pueden ver le voy a mostrar una foto un niño él nació aquí en Sansibar ese es él la estrella de Queen ¿dónde eso es? nació en Sansibar Sansibar África bueno como pueden ver esto es un hotel o sea no es como tal una un museo es una residencia todo lo que podemos ver y tienen fotos exacto y el vídeo aquí esa fue su residencia nosotras entramos a la entrada estamos en la entrada de la casa miren tienen fotos de Ferry Mercury allá pero dice que que no entre que es una casa residencial entonces pues nada solo les puedo mostrar esto miren entramos a un mercado local miren el escenario del barco de la ciudad de la ciudad el hogar del hogar miren el hogar el hogar el hogar el hogar Gracias por ver el video.